quieres poner imágenes de referencia dentro de tu escena y no sabes cómo pues aquí te voy a enseñar empecemos con una imagen normal como quisieras poner una imagen dentro de blender de la manera normal vaya podemos ir a agregar una imagen de referencia que siempre puedes presionar shift a como cualquier otro objeto referencia vamos a ir y agarrar una imagen de referencia cualquiera esta imagen la puedo mover igual que otro objeto pero esto funciona como un empty podemos cambiarlo de tamaño y va a estar de la manera en que estamos viendo la pantalla entonces si está viendo así me va a mirar para acá y si para acá entonces aquí estaba de esa manera si quieres cambiar esto siempre puedes darle alt r y el g para cambiar la rotación y la posición y luego rotarlo a tu modo si quieres verdad y esta es la primera manera de cómo poner una referencia dentro de tu archivo si quieres poner una referencia pero quieres editarla ya que este de acá es un empty y no se va a renderizar para nada podemos hacer la segunda manera la cual es poner una imagen según plano no lo deberías de tener aquí si no aunque los activado pero si te vas a preferencias y pones image tienes a importar y exportar imágenes como planos esta es la siguiente manera de cómo ponerlo presionar shift a o agregar imagen como plano vamos a darle vamos a buscar otra imagen y lo vamos a pegar este se va a poner como un objeto cualquiera se va a poner la posición del cursor y como puedes ver no se ve nada aquí pero tiene la forma de la imagen bueno es porque la visualización tiene que estar en textura ok entonces tienes que ver que este es el lado correcto y ahí va y así como está nosotros podemos cortarla enter y puedo seleccionar con tres de arriba en el teclado y extruir y cambiar la geometría en general de esta hasta puedo subdividirla darle shade smooth y distorsionarla a mi parecer ok segunda manera terminada y ahora manera número tres tal vez te interesa copiar y pegar una imagen pero como puedes ver dentro de blender eso es un problema que ya te digo yo que no no me gusta es simplemente te tienes que meter a no sé una imagen a esta imagen digamos copiar imagen no puedo pegarlo no tengo objetos para pegar entonces si no tengo objetos para pegar entonces que debería ser clic derecho guardar imagen como shift a y es demasiado es demasiado entonces tenemos un plugin que te resolverá la vida que te lo juro que te resolverá la vida entonces vamos a ir a image space image space 1.8 te voy a pasar este link de acá lo que tienes que hacer cuando estés aquí es darle clic a releases image space 1.8 te vas a image space zip deja que se descargue y entonces cuando ya está descargado ya lo tengo pero cuando esté descargado entonces vamos a ir a blender preferencias en edit preferencias vamos a addons instalar y luego buscamos en downloads como paste va image space y ahí está y la idea de instalar no le des cancelar obvio va y entonces yo ya lo tengo paste le doy a encender y ahora tienes literalmente el addon más útil de todo blender no sabes ni si ni por qué no está de default pero vamos a ir a shift a image y luego pegar del clipboard como plano o como referencia este referencia o plano ya está dentro de blender pero esto ya viene con ambos incluidos entonces tienes que memorizarte estos shift control v para plano o si no sólo el shift a y le eliges uno de estos pero entonces te vas aquí y voy a copiar esta imagen que está acá vamos a copiar imagen no no vínculo imagen y vamos a darle como dice control shift alt v se va a pegar como un plano como objeto control shift v y se va a pegar como objeto cualquiera que el cual puedes cortar mover y hacer cualquier cosa que quieras pero si no quieres todo eso sólo puedes conocer con control shift v sin el alt y se va a hacer una imagen de referencia igual que las anteriores y todo es automático no tienes que hacer nada más que darle clic en copiar imagen control shift v y luego control shift v y todo eso el addon más útil del mundo se los juro y ahora puedes ir y disfrutar de tu nuevo addon que te acabo de enseñar sí suerte